Dígame su nombre, mi señor. Sergio Jesús Herrera Feliciano. Señor Herrera, tengo entendido que una hija suya estaba en su casa y que un enfrentamiento entre bandas, pues un disparo le quitó la vida a su hija. Así es, fíjate, ella estaba en su casa, estaba en el baño, estaba bañándose. Cuando sale del baño, le dice al hijo mío, en la mano de ella mayor, le dice, mira manito donde está el cargador, te lo deje ahí. En ese momento, el hijo mío estaba hablando por teléfono ahí, en la sala. Y le dice, sí, está bien manita, yo lo cojo ahora. En eso, del baño, salió del baño y fue a la habitación, a la posento donde ella duerme. Y el hijo mío está en la sala. Cuando él está en la sala, a la suerte es que no estaba en la misma dirección de donde pasó el proyectil, que si no hubiera sido el primero que lo hubiera empatado. Y oye el tiro, ¡cuá! Y abajo, digo, tira, tira, tira. Pero que el impacto, donde fue ella a la cama, donde estaba la hija mía, que casi mente se iba a acotar. Fue a ella que le empató. Usted sabe, según me dicen, que cuando usted le da un disparo, usted no lo siente ni lo oye. Pero ellos no se están dando cuenta que ella está herida. Pero ya cuando, a los minutos, siente, ¡ay, no me deje morir, ay, no me deje morir! Entonces digo, pero mi hermanita está herida, mi hermanita está herida. Y ahí porque lo llanto, cuando le vieron que estaba herida, él la levantó, la llevó al hospital, pero trataron de salvarle la vida, pero no... ¿Cuándo ocurrió eso? Eso me dicen de 10, el sábado, de 10 a 10 y media de la noche. ¿Dónde estaba ella dentro de la casa cuando recibió la bala? Ya cerca de la pala, de la cama, que se iba casi mente a acotar. Ahí fue cuando recibió el disparo. Y fíjate, antes de eso, en ese momento, era el hijo que estaba acotado en la cama, con la cabeza para acá. Entonces ella le decía, ¡ay, mi hijo, yo te quiero, yo te amo! Y en eso el hijo se para y se quita de ahí. Que si no hubiera sido a él, que le hubiera apatado también la bala. Y cuando él se quita, ella se va acercando más a la cama. Y ahí fue cuando recibió el disparo. Pero solamente no fue un disparo, aquí fueron varios disparos. No solamente aquí, hay un pato de bala. Sí, en la puerta, yo te puedo mostrar. ¿Dónde está? Míralo ya, el disparo. El que le llevó la vida a ella. ¿Un tiroteo lo que se llamó? Oh, así como dicen, sí, eran dos bandas y un bando... de tigre armado de arma de fuego. Y te puedo mostrar que no solamente ese disparo. Ah, te puedo enseñar por acá. Si quieres, pasamos allá. Y lamentablemente yo tengo un dolor grande, que eso no se me sale de mi alma, de mi cuerpo, que no se me ha olvidado nunca. Así como me dicen, si yo físicamente no lo he visto, pero me dicen que hay... ¿Qué edad tenía su hija, mi señor? 36 años para 37. ¿Cuánto hijo tenía? Tres, dos hembras y un varón. ¿Cómo se llamaba su hija? Mayer y Feliciano Rodríguez. ¿Venía acá en la casa? Al junto de su mamá, sí. ¿Qué espera usted de la justicia? Bueno, yo espero que se haga justicia, que este caso no quede impune. Y yo tengo la fe y la esperanza, primeramente en Dios y en la policía, y en todas las autoridades, que sí se va a hacer justicia, que se está haciendo justicia, que ya se está haciendo justicia. Y que los culpables de hoy, este caso que sucedió ayer, el sábado, que eso es culpable, esa gente que hicieron eso, que paguen por los hechos. Tengo la fe y la esperanza en las autoridades, en la policía, en las autoridades, que sí se va a hacer justicia. Y que este caso no quede impune. Porque como le pasó a mi hija, también le puede suceder, ¿me entiendes? Aquel, aquel, a la otra, así sucesivamente. Y que se trate de, por lo menos, de minimizar esta delincuente. Porque aquí eso a diario me dice, los robos y los atracos. Ahí mismo en la frontería, ahí se metieron. Y a 35 y 6 robos. Y demás pecherías.